Hola, yo soy Samuel Torres. El taller con Narciso me ha ayudado un poco a tratar de encontrarme qué es lo que quiero hacer y cómo ordenar todo ese trabajo que a veces vas haciendo que no sabes cómo darle una estructura. Entonces, precisamente toda esta investigación que tienes que hacer para poder llegar a ese punto y encontrar la profundidad en tu trabajo, es algo que me está ayudando a desarrollar este taller con Narciso. Yo soy Eric y me está encantando el taller porque es una gran oportunidad. Es un fotógrafo de guerra, no muchas veces tienes esa oportunidad de hablar con alguien que ha pasado con esa experiencia y más que nada la ayuda de la preparación, de la investigación previa que se tiene que hacer, a qué vas, o sea, cuál es tu motivo de meterte ahí a esa zona y qué es lo que le quieres contar al mundo porque al final de cuentas lo estás viendo, el mundo está viendo a través de tus ojos. Es lo bueno de la fotografía.